El reto Pelayo Vida llegó a mi vida, nunca mejor dicho, tres o cuatro días después de que me diagnosticaran con cáncer. Los primeros momentos entras como en una especie de shock. Empecé a pensar muchas cosas y una de ellas fue el giro drástico que iba a tomar mi vida. Se empezaron a enterar la familia y amigos y entonces una amiga me mandó una serie de vídeos. Entonces empecé a ver los vídeos de cinco mujeres súper fuertes que estaban o habían superado un cáncer. Mi amiga me puso un día una de ellas podrás ser tú. Me llamaron para llevar a cabo el reto Pelayo Vida y fue cuando empecé a hacer deporte. Pasé de un cuerpo pues flojillo, sin músculo, a empezar a encontrarme bien. Entonces llegar hasta aquí para mí es algo increíble. La verdad que Laura está muy bien. A pesar de haber pasado por la enfermedad que ha padecido, su recuperación es muy buena, su actividad física la puede realizar con toda normalidad. Se le ha realizado, por mi parte, un ecocardiograma para valorar que estructuralmente el corazón sea normal y una prueba de esfuerzo de aptitud deportiva que está perfecta. Laura está preparada. Está preparada para el reto, está preparada para afrontarlo y realmente sus pruebas así lo dicen. El deporte en la recuperación de una persona que ha padecido un proceso oncológico, un cáncer, es muy importante. Es muy importante desde un punto de vista psicológico porque les aporta un punto de vista muy relevante a la hora de enfocarse, de enfocar esa situación de enfermedad y a nivel físico también porque siempre la actividad física va a mejorar nuestra condición general y va a hacer que afrontemos una patología relevante como es el cáncer de una manera muy óptima. Mis compañeras yo creo que van a ser un aliado enorme porque sé que en los momentos si flaqueamos me van a decir, me van a ayudar, me van a dar la mano y para seguir adelante.